Otra de esas situaciones jocosas, chistosonas que le pasan al presidente López Obrador. Este martes 3 de marzo anunció en su rueda de prensa matutina que el próximo lunes 9 de marzo, sí, el día 9 nadie se mueve, el día convocado por las mujeres para visibilizar el problema de violencia que se ha grabado en la actual administración, que ese día iba a iniciar la venta de cachitos de su rifa del avión presidencial, que no va a ser la rifa del avión presidencial y que es todavía, y ya me voy a atrever a decirlo así, es una acción fraudulenta que se va a llevar a cabo a la vista de todos. Pero bueno, el fin, mire, esto ocurrió ayer 3 de marzo, martes 3 de marzo. Van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería, el lunes próximo empiezan a venderse y vamos a aprovechar para dar toda la información el día de hoy. Que nos ayuden a difundir que el próximo día 9 de marzo, a partir de las 9 horas, van a estar a disposición de toda la gente que quiera participar en este rifa del avión presidencial. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Con permiso. El presidente siempre ha presumido de ser un hombre muy bien informado, de estar desde temprano atendiendo temas de seguridad y de traer asilos y los del país. Pues resulta ser que este miércoles 4 de marzo, un día después, tuvo que corregir. Tuvo que corregir al presidente y decir, ay, hombre, ¿a poco el 9 va a ser lo de las mujeres? Ni por aquí me pasó, no estaba enterado. Eso más suena a burla, suena a sorna por parte de López Obrador, que deberás creerle que no sabía que el 9 de marzo iba a ser el movimiento de las mujeres. Fue un intento más de aplastar este movimiento, pero ¿qué cree? La opinión pública lo puso en su lugar. Escuche de qué manera tan gentil corrige el presidente López Obrador. Yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. De repente en las redes sociales un grupo se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras, no sé. Entonces, no, 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 no va a ser el lunes, el martes o el miércoles.